Shhh, es Vlogmas día 3 Estaliendo al gimnasio hoy que es sábado y ya tenemos un poquito de libertad Ahhhh, tenemos un super yogur, este es sin azúcar y sin grasa, deslactosado además Y lo estoy comiendo con coco, así que es super proteína con coco Y acabo de salir, de entrenar Y aquí tienen todo lo que tienen, unas cosas maravillosas Wow, que rico Es hora de comida de sábado, de comida de verdad, comida de verdad, hoy sí comemos de verdad Y estamos en la charcutería Está bien bonito el sitio Estamos con mi padre y con Clemencia Hola Hola Oigan, yo voy a pedir steak, pero me acaban de armar O sea, me imagino el steak No sé si es que me van a traer al cocinero Y después de la comilona y de todo eso ya estaba demasiado rico Pero no les voy a mentir, o sea, ya me está dando hambre Yo en realidad soy una gordita por dentro Yo soy una gordita con un disfraz de chica fit Por cierto, hablando de fitness, mañana día 4 es mi aniversario En que empecé a levantar pesas y a seguir una vida fitness Constantemente, o sea, cambié mi estilo de vida por completo Mañana va a ser un año Y desde entonces llevo entrenando 5 días a la semana Y bueno, después en julio de este año empecé a comer para el deporte Y todo eso, o sea, ha sido un cambio, ha sido un año de un cambio total de vida En lo que se refiere al fitness y demás Así que mañana es mi aniversario, 4 de diciembre Y ahora mismo lo que voy a hacer es que me voy a pintar las uñas Y el otro día compré este OPI en color Maud About You Este de aquí me encanta, súper chuli Y me lo quiero hacer como este color base Y después ponerle como un este dorado en las puntas Como si fuera manicura francesa Pero con este en las puntas Que es como un cold rose No sé si puede ver bien ahí Pero bueno, me lo voy a hacer ahora mismo Que estamos esperando, vamos a salir más tarde Ya dejó de llover por lo menos Y ahora les muestro cómo queda Estaba por Instagram y vi algo que me llamó Bueno, que me hizo muchísima gracia Que es una imagen que se la voy a poner aquí ahora chicos Para que la puedan ver Y dice un día en la vida de un emprendedor Y esto me dio como la idea de hablarles un poquito Sobre la vida del emprendedor Y sobre todo de algo que me preguntan mucho Y de algo que creo que vale mucho la pena hablar Y es del hecho de por qué La razón de por qué no estás alcanzando tus metas Tanto en emprender Que es lo que normalmente nos toca ¿Verdad? Aquí en XDS En XDS, en XDS En XDS En XDS En XDS Como cualquier otra cosa de la vida A mucha gente La mayoría de la gente Empieza siempre los proyectos Con muchísima pasión Con muchísima energía Están como que Wow, lo voy a tener todo Voy a lograr esta meta Y van perdiendo gas Van perdiendo gas Y al final del todo Pues ya no les queda gas Y dejan la meta Y aunque he hablado de esto En posts y en podcasts Si quieres puedes ir a JimenaDeLaSerna.com Y tengo un podcast Sobre cómo alcanzar tus objetivos Y demás Y de cómo acabar con la procrastinación Para siempre Y hablo mucho de este tema De lo que quería hablar Es del motivo por el cual Ay, perdonad Que me pican mucho los ojos Ya saben que normalmente Me pican mucho Y tengo los ojos muy secos De por qué no estás Alcanzando tus metas Tanto en emprender Como en otras metas Que te hayas planteado Y que quieras lograr Y la razón por la que No estás dando tus metas Normalmente es muy sencilla Ok, puede ser cualquier otra Puede que esto no aplique a ti Pero piénsatelo Piénsate a ver si aplica a ti o no Pero la razón por la que No estás alcanzando tus metas Es porque no estás haciendo De esa meta Una prioridad en tu vida Y qué quiero decir Quiero decir que por ejemplo Si tú dices He decidido emprender Voy a tener mi canal de YouTube Voy a tener mi blog Voy a tener mi emprendimiento online Y empiezas con muchísima fuerza Pero mañana resulta Que tienes hijos Y entonces tienes que ir A recogerlos a una hora A la que no No es la normal Por lo tanto se te estropea el día Entonces dices Ok, hoy no voy a trabajar en mi blog Hoy no voy a trabajar en mi curso Que voy a crear Porque tengo que ir a recoger A mis hijos Por lo tanto Por lo tanto lo voy a dejar para mañana Después mañana lo que ocurre Es que te vas a sentar Y de repente pues Estás con síndrome premenstrual Que ya sabemos todas Que es terrible Que nos afecta muchísimo Y dices Ay, me siento muy mal No estoy yo hoy para hacer nada Mejor lo hago mañana Entonces ya llega Eso ha sido el lunes y el martes Entonces llega el miércoles Y el miércoles Ocurre cualquier otra cosa Te llama una amiga Para salir a comer Y entonces sales a comer con ella Y dices Sí, tengo que salir Pero solamente tengo una hora Porque tengo que volver a casa A trabajar Y cuando sales con ella En realidad lo que pasa Es que te quedas toda la tarde Y no te fuiste a la casa A trabajar Y ya llegó el miércoles El jueves te pasa cualquier otra cosa El viernes Porque es viernes Llega el fin de semana No hiciste nada Y lo dejas para el lunes Y así, etcétera Etcétera Amiga, yo te digo Estás haciendo de tu meta Una prioridad O te estás poniendo Cinco mil millones de excusas Para no hacer Lo que tienes que hacer Y esto Le pasa A los hombres Y a las mujeres Pero quizá Las mujeres sean Un poco más culpables De esto Y es porque En realidad no En realidad creo que es Las mujeres y los hombres O sea, es como poner Excusas constantemente Excusas de por qué No hacemos algo Excusas de por qué No nos ponemos a trabajar en algo Excusas, excusas, excusas Y hace poco subí Una foto en Instagram Que decía Nunca he conocido Que es de Elizabeth Gilbert Que decía Nunca he conocido Un cambio de vida radical Que no haya empezado Con la persona Artándose De sus propias tonterías De sus propias excusas Y es verdad Hasta que no te hartes Hasta que no te hartes Hasta que no llegues Hasta aquí De tus propias excusas Y de tu propia Ella la palabra Que utiliza inglesa Es bullshit When you get tired Of your own bullshit Cuando estás harto De tu propia Bullshit Que no voy a decir La palabra en español Porque bueno Hay gente de todas las edades Viendo esto Y supuestamente Uno no puede decir Estas palabras en YouTube Pero entiendes perfectamente A lo que me refiero Es decir Cuando te hartes De tus tonterías De tu basura Y de las De las De las Bloqueos mentales Que te pones Porque te digo una cosa Ok Es verdad Que a veces Ocurren cosas en la vida Que son completamente Fuera de nuestro control Y que tienen un efecto Muy grande Y muy pesado En nuestra vida Enfermedades Por ejemplo Accidentes Que se muera Se nos muera alguien Que se nos muera una mascota Cosas así Si tienen Un punto En que puedes decir Me voy a tomar El día libre O me voy a tomar Una temporada libre Porque esto me ha afectado Muchísimo Pero la mayoría De las veces Lo que estás haciendo Es darte a ti misma Ese bullshit Esa 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 basura Para no hacer Lo que tienes que hacer Entonces ¿Es una prioridad o no? Porque si es una prioridad Si de verdad es una prioridad Porque es que yo Escucho constantemente Las excusas Que me dan Mis seguidoras Que me dan Mis clientas Y demás Cuando estoy con una clienta En una En una sesión En privado Uno a uno Y me pone Cinco mil millones De excusas De las razones Por las cuales No he empezado a hacer Lo que le he dicho Que tiene que hacer O me escribe Tenemos La segunda sesión Y me escribe E-mails Diciéndome No he hecho nada Porque me pasó esto Porque me pasó lo otro Porque me vino la regla Porque tuve un resfriado Porque me siento deprimida Porque no me siento Con ganas de hacerlo Es como Ok O sea Allá tú O sea Ok Pero ninguna de esas excusas Es válida Y son solamente excusas Entonces La cosa está Es cuál es tu prioridad Y vas a hacerlo una prioridad Porque si vas a hacerlo Una prioridad El lunes Que vas a tener que recoger A tus hijos del colegio A una hora que no es Vas a ir Vas a hacer esa vuelta Y cuando vuelvas a la casa Te vas a organizar Para poder trabajar Aunque sea Si ya no puedes trabajar Las cuatro horas Que tenías pensado Por lo menos trabajar dos Y el martes Y el martes Que resultó que No me acuerdo Qué excusa Habíamos dicho Que nos habíamos puesto El martes La puedes planear Para que lo hagas De otra manera Y el miércoles Que te llamó tu amiga Para salir a comer Le puedes decir a tu amiga Mira Es que Igual tu amiga piensa O Digamos que en ese momento No tienes trabajo Y tu amiga piensa Que tienes todo el tiempo Libre del mundo Porque no estás trabajando Supuestamente Pues perdón Pero tú estás trabajando Por lo tanto Le puedes decir a tu amiga Que no puedes salir A comer con ella Puedes salir el fin de semana Pero en ese momento No puedes salir Porque estás trabajando Estás en tus horas de oficina Lo mismo Si alguien te llama por teléfono Y quiere hablar contigo Tres horas por teléfono Lo siento mucho Pero si yo estuviera Ahora mismo en mi trabajo Si yo estuviera en una oficina O si estuviera trabajando En un puesto de trabajo Fuera de mi casa O fuera de mi propio emprendimiento ¿Me llamarías Y esperarías Que yo pudiera estar Tres horas al teléfono contigo? No Por lo tanto Durante mis horas de trabajo Lo siento mucho Pero a no ser que sea Obviamente una emergencia Además que es normal Pero simplemente para salir O para hablar conmigo O para chatear conmigo No se puede Porque estoy trabajando Entonces se trata De que mires Cuáles son tus prioridades Y es así de fácil Cuando la gente me pregunta ¿Por qué no consigo Lo que quiero? ¿Por qué no consigo Mis metas? Es porque no las estás Haciendo una prioridad Y una de las cosas Es que muchas mañanas Te puedes levantar Por la mañana Y decir Me hace gracia La imagen que les estaba Mostrando antes Porque cuando sale Por la mañana Y por la mañana El emprendedor dice ¡Qué emoción! Estoy emocionado Después pasa un par de horas Y dice Esto es tan difícil Después vuelve a subir Y dice Está funcionando Y luego vuelve otra vez abajo Y dice Oh my god O sea La cagué La embarré Así es como funciona Pero te voy a decir una cosa Y quiero que te la apuntes Y que te lo quedes En tu cabecita Y es que A tus metas No les importa Cómo te sientas Así que levántate De esa cama Y mueve el trasero Y empieza a trabajar Sea cual sea tu meta Sea de emprendimiento Sea de fitness Sea de comer mejor Sea de lograr Un título O sea Lo que sea que estés haciendo A tu meta No le importa Cómo te sientes Y si tú Vas a decir Que porque te sientes mal Una mañana Te levantaste con mal ánimo O estás deprimida O no tienes ganas De hacer algo Que esa es una excusa válida Para no hacer Lo que tienes que hacer Entonces amiga mía Después no te quejes Porque eso quiere decir Que no es tu prioridad Y por lo tanto Si tú no le estás dando Una posición prioritaria En tu vida Absolutamente prioritaria En tu vida Entonces pues no te quejes De los resultados Que no obtienes ¿Ok? Entonces eso es algo Que quería hablar hoy Pero no en plan regaño Pero en plan como un tip Así que sea como un tip Como de tough love ¿No? De amor De amor del que duele De algo que es bueno para ti Pero que no te lo quiero decir En plan de Mira tienes que hacer esto Y es así Porque no te preocupes No me gusta ese approach No me gusta Dar el consejo Así a las personas Porque creo que muchas veces Lo que nos hace falta Es que nos sacudan Y que no nos estén tanto como Mimando Y nutriendo Y diciendo No te preocupes Vas a salir bien Vas a estar bien Vas a lograr tus objetivos No te preocupes Esta semana no pudiste Pero la semana que viene Podrás No No me gusta decirte eso Porque no funciona Las cosas que Yo he conseguido Y si he conseguido Poder vivir de mi emprendimiento Hoy en día No ha sido porque Yo conmigo misma Haya sido Condescendiente Sino porque Por la mañana Cuando me levanto Por ejemplo Si ese día No tengo ganas De trabajar O no tengo ganas De hacer algo No soy condescendiente Conmigo misma Y digo Bueno Jimena No te sientes bien A no ser que realmente Me sienta enferma Pero eso pasa muy pocas veces En la vida Te digo que el 99,999% De las veces Es mental Realmente que te sientas mal O que te pase algo horrible Por lo que no puedas trabajar En tu meta Es muy poco A lo mejor te pasará Una o dos veces al año Ya Nada más Y obvio tienes Temporadas bajas En las que te sientes Con menos energía Y temporadas en las que Te sientes más fuerte Con más energía Y más ganas de hacer cosas Pero cuando te sientes Con baja energía No es una excusa Para no hacer Lo que tienes que hacer Es en ese momento Cuando tienes que hacer Darte ese tough love A ti mismo Ese amor del que duele A ti misma Y decirte Mira bonita A tus metas No les importa Cómo te sientas Por lo tanto Mueve ese trasero Y empieza a trabajar Porque si no No vas a lograr nada Y hay que hacerlo así A lo duro Y hay que hacerlo A lo duro Porque las cosas No llegan fáciles Y no son para aquellos Que tienen excusas Ni para aquellos Que están de Bueno no pasa nada Mañana Pregúntale a cualquier persona A cualquier deportista De élite A cualquier gran empresario A cualquier CEO A cualquier persona Que haya logrado Algo grande en la vida A cualquier científico Astronauta De más Cómo lograron las cosas Y no fue Siendo condescendientes Consigo mismo Así que ese es el tip De hoy Quería hablar de esto Muy importante Me gustaría por el resto De Vlogmas Seguir haciendo Estos chats nocturnos En los que ya voy a terminar El video del día Y sentarme Y hablarte De esto Pero antes de terminar Vamos a mencionar Los canales Que me quedan De hoy Tres nuevos canales Así que voy a mirarlos Ok Pues los tres canales Que voy a mencionar Hoy Que están participando En el reto Vlogmas con Jimena Acuérdate que todavía Puedes participar Si estás haciendo Vlogmas Y quieres que yo Te mencione En mis videos Y que ponga un link A tu canal Y te promueva Entonces simplemente Tienes que en tu video De Vlogmas Mencionarme Decir que estás haciendo Vlogmas con Jimena De jimenadelacerna.com Y con que hagas eso Me lo haces saber Me haces saber A través de las redes sociales O a través de un email Como quieras Que me has mencionado En tu video Que estás participando En Vlogmas con Jimena Y yo te voy a mencionar En el siguiente video De mi vlog Más particular Que estoy haciendo Ok Así que esa Te voy a promover Porque la cosa Es que si estás viendo Este video Te pido por favor Que vayas Y chequees Los tres canales Que te voy a dar Cada día Así que ese es un trato Entre tú y yo Nos estamos hallando Entre todas a crecer ¿Verdad? Por lo tanto Yo quiero ayudarte a ti Con mis 71 mil Seguidores en YouTube Así que si tú eres Uno de esos 71 mil Suscriptores Que tengo en YouTube Y me estás viendo Ahora mismo Cuando termines aquí Por favor Ve a revisar estos canales Mira a ver si te gustan Y si te quieres suscribir A alguno de ellos Porque son canales Que valen mucho la pena Este es el trato Entre tú y yo ¿Ok? Entonces Los de hoy Son tres mujeres Por supuesto Que espectaculares Una de ellas Una de ellas La primera es Norma Pechir Del canal Norma Pechir No te preocupes Que abajo están Que abajo están Todos los links ¿Verdad? 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 Ahora mismo en Bogotá Aquí en Bogotá Ya que hay muchas cosas Fitness Que aquí no encuentro Y ella me dijo Donde encontrarlas Así que está Genial Así que por favor Vayan a chequear su canal Porque tiene algo Tiene muy interesante Te va a dar muchos tips Sobre el cuidado De tus dientes Sobre el cuidado De los dientes De tus hijos Sobre ortodoncia Está genial Por favor Vayan y la chequean Ahora mismo Y la tercera Es mi queridísima alumna Que es Ludi Del canal Ludi Terapia Y Ludi Terapia Me gusta mucho Particularmente Porque Ludi Terapia Lo que enseña Es Ahora no me acuerdo Cómo es el nombre De lo que ella enseña Para hablar O sea La manera Como correcta De hablar Pero en el sentido Que hay gente Que le cuesta aprender A hablar Niños A los que les cuesta A aprender a hablar Correctamente Y a pronunciar Las palabras correctamente Y ella tiene Un canal de eso Tiene un canal Ludi Terapia En el que enseña Esa terapia del habla ¿Verdad? Esa terapia del habla Para poder Hablar Lograr Desarrollar El lenguaje Hablado Es súper interesante La han entrevistado En la televisión Es una chica Súper agradable Tiene un rostro Así como Tiene como Un aura angelical Se aprende muy bien Con ella Es muy Como decía ayer Esta chica También es muy nutritiva Es decir Que todo lo que da mucho Y es muy muy interesante Así que si tienes Cualquier tipo de problema O te interesa Este tema Sobre la terapia del habla Y demás Speech therapy Que es en inglés Creo que en español Es terapia del habla Revísale su canal Ludi terapia Porque te va a encantar Y como te digo Ha estado en la televisión Y demás Por lo tanto Esta chica sabe Lo que está hablando No es que esté aquí Como cualquiera Que haya salido No Esta chica sabe Y ella es mi seguidora Hace mucho tiempo Y estoy muy contenta De que esté participando En Vlogmas con Jimena Así que esos son Los tres del día Vete a revisarlos Y ya sabes Que si quieres participar En Vlogmas con Jimena Entonces simplemente Tienes que mencionarme Y decir que estás haciendo Vlogmas con Jimena De jimenadelacerna.com Y avisarme Y yo te menciono Y te promociono Te mando un beso muy grande Hasta aquí llegamos Con Vlogmas día 3 Y ya sabes Nada de ser condescendiente Contigo misma Hay que querernos Hay que cuidarnos Pero no podemos ser Condescendientes ¿Ok? Porque con la condescendencia Condescendencia No se llega a ninguna parte Les mando un beso muy grande Y nos preparamos Para mañana Por la mañana Que es domingo Y toca de nuevo Entrenar Esta mañana entrené Mañana entreno Y si no llueve Nos vamos a hacer un ride En bicicleta Mañana Ojalá que no llueva Para que podamos irnos En bicicleta Y me las llevo conmigo A montar en vigi Y a visitar los parques Y demás Todo en bicicleta Así que Cruzemos los dedos Nos vemos mañana Hasta aquí Vlogmas día 1 3 Y ya Música 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 Gracias por ver el video.